Gracias por acompañarnos, este es un avance informativo de Notibus. Para la noche de este viernes está previsto que ingrese la onda tropical número 7 al territorio nacional, generando precipitaciones en todo el país. Río Tipitapa en peligro de desaparecer víctima de la sequía y la falta de conciencia ambiental de pobladores que lo usan como basurero.